¿Por qué no me enseñas la forma de amar sin sentir dolor? Baby, ¿cómo es que tú puedes llorar sinular que cargas una pena y engañas hasta tu propio corazón? Así quisiera ser yo, poder besarte y no sentir nada y dejarte bien enamorada, reírme un poco y decirte adiós ¿Pero cómo hago si en las parrandas bebo licor y emborracho el alma? Y enamorado me quedo yo, enamorado me quedo yo Enamorado pensando en tus añoranzas Y no es así, porque despierto y de nuevo encuentro tristes en mi alma No seas tan cruel, puedes marcharte, pero por Dios devuélveme el alma Y enamorado me quedo yo, enamorado pensando en tus añoranzas Y no es así, porque despierto y de nuevo encuentro tristes en mi alma No seas tan cruel, podrás marcharte, pero por Dios devuélveme el alma Con luz propia les canta Wilmer Saldarriaga Alonso Beltrán y Gustavo Vidales Amigos, amigos Ay, tendré que olvidarte si encuentre la muerte al lado del licor Me aconsejan que te deje de amar Pero cómo si las apariencias te engañan cuando de verdad hay amor De ti qué puedo esperar De ti ya no puedo esperar nada Mejor me marcho en la madrugada Así me muera yo en la intención Cuando recuerdes cuánto te amaba Y ayer te veas sola y amargada Quizás te duela en el corazón Y que le duela en el corazón Y que le duela en lo más profundo del alma A ver si así, si así comprende lo que sufrí Cuando te marchabas Y que le duela en el corazón Y que le duela en lo más profundo del alma A ver si así, si así comprende lo que sufrí Cuando te marchabas Aquella vez Cuando dijiste que nuestro amor ya no valía nada Lay, 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 lay Gracias por ver el video.